¡Hola! ¿Cómo están? Yo muy bien, estoy muy emocionada porque el día de hoy voy a ir de shopping universitario a hacer compras de mujer universitaria. Anoche estaba así en mi cama, sentada, meditando, y dije en menos de una semana ya entro. O sea, en realidad es mi propedéutico, tengo una semana, bueno, cinco días, no, martes, mi coja es viernes, cuatro días. Y para ese propedéutico me pidieron unos materiales, pero puede que también algunos de estos pues los sigo utilizando para el semestre. Igual me van a seguir pidiendo más cosas, yo lo sé. Entonces el día de hoy vamos a ir a comprar esas cosas. Y también les voy a enseñar otras compritas que ya he hecho. ¡Holi! Ya me cambié. Este es mi outfit. Ya estoy aquí estrepada en el carro y ya les enseñé mi outfit que me puse en mis zapatos de abuelito. Les voy a leer todo lo que tengo que comprar. Máquina de coser. No, esa me dijeron que ahorita no es necesario, que puede ser despuesito. Cuando ya me empiecen a dejar tareas y así. Dos metros de manta. Dos cierres invisibles de 20 centímetros color beige. Dos cierres para chamarra de 30 centímetros color beige. Dos cierres de nylon de 18 centímetros beige. Una agreda en color blanco. Una cinta métrica en centímetros y pulgadas. Unas tijeras del 6 para cortar papel. Tijeras del 9 para cortar tela. Un de hebrador. Una caja de figueres alemán número 6. Un cono de hilo negro y beige. Un cuaderno de apuntes. Lapicero, lumines de punto medio. Supongo que el cuaderno que se ocupe. Pero pues yo este año decidí y me compré mi iPad justo para hacer mis apuntes ahí. Para empezar a dibujar ahí y así. Dos cartulinas de color o papel minagres. Engrapadora, juego de reglas. Ya conseguimos los dos metros de manta. Aquí se me fue el fucking audio de la cámara. De verdad, una disculpita. No sé qué le piqué. Pero les estaba contando que ya habíamos salido de la primera tienda. Ahí encontramos la mayoría de cosas como de confección. Y nos dirigimos a la segunda tienda que eran para más cosas de papelería. Y llegamos a la segunda tienda. Estaba buscando un lapicero. Me pidieron un lapicero. Plumines, unas tijeras para papel. Y no me acuerdo que más. Pero estaba justo buscando un lapicero. Que estuviera pues más o menos bonito, ¿no? Porque neta, todos estaban bien ojetes. Yo quería de que uno pinkiri drinkiri. Pero bueno, no. Encontré ese que no estaba tan feo. Y pues eso fue lo que compré. Eran poquitas cosas de papelería. Y también fui por una cartulina mina gris. Yo pensé que así se le decía el color, pero no. Así es el tipo de cartulina. Aquí les estaba contando que ya estaba tachado la mayoría de cosas. Que ya nos faltaban poquitas cosas. Y ahí les enseño lo que falta. La neta, me costó un buen de trabajo. Porque estaba yendo de una tienda a otra y regresaba. Lo bueno es que todas las tiendas estaban juntas. Pero eso también les estaba diciendo. Oigan, me voy a balasear. Es la primera vez que me pasa que algo le aprieto y ya no se escuchan mis videos. Y desde que fui a Lumen no se están escuchando los videos. Fui a Lumen y conseguí como cosas de papelería. Y volví a ir a otra tienda de telas a conseguir lo que me faltaba. Y solo conseguimos unas tijeras. Lo bueno es que eso es lo que sucedió. Después les voy a enseñar todo lo que compré. Ahorita venimos a otra tienda de telas a conseguir lo que falta. Que son los hilos, las agujas, este debrador y una regla. A ver, a ver. Me ardi en los labios. Bueno, pues ya vinimos a otra. Porque nos hacen falta los hilos y los alfileres, güey. Que no encuentro en ningún lado. Ayuda. Pues fracasamos. Ya no encontramos nada. Siento que no me escuchan. Pero lo voy a pedir por Amazon. Yo creo. O sea, literal solo faltan los alfileres, hilos. Ay, se ve muy blanco. Llegué a mi casa y justo veo que está la caja de mi bolsa para la uni. Ay, déjenme. Me quito estos zapatos de abuelita. Y decidí, obviamente, antes de esto, que lo quería abrir con ustedes. Entonces aprovecharé que justo llegó hoy. Me la pedí por una página de Insta. La neta me gustó mucho. Ustedes me ayudaron porque les pedí en un TikTok que me ayudaran. Porque, pues, estaba buscando una bolsa grande que le cupiera muchas cosas. Pero que estuviera bonita y que no estuviera tan cara. Y la neta es que me gustó bastante. Miren. Pensé que iba a estar más grande. Ah, no. Sí, sí está grande. Miren. Ahí pueden apreciar que es plateada. Tiene mis iniciales. Ese té en color negro. Él adentro trae su correa. Adentro. Creo que sí está súper, 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 súper bien. Pues miren, voy a aprovechar para enseñarles rápido a lo que compré. Las reglas. Esta es la L. Y esta es la curva. Evidentemente va a sobresalir de mi mochila. De mi bolsa. Pero, pues, ni modo, ¿no? Que se den cuenta de que estudio diseño de voz. Esta cartulina de Mina Gris. Que también va a sobresalir, ¿no? Pero el primer día sí voy a ir bien cargada. Esta, que es manta. Me la pidieron de tamaño específico. Esta es la curva francesa. La regla curva francesa. Para que aprendan, para que se cultiven. Este es un lapicero de punto 7. Estas tijeras, bien padriurits. Para tela. Esto que se llama de hebrador. Ahí está. Una engrapadora. Bien estética. Creo que es lo más bonito que voy a tener. Sus respectivas grapas. Estos son los plumines. Si se escucha ahí, es que se están haciendo de comer. Estábamos dudosas porque la señorita nos decía, pues es que yo tengo este plumón que es para tal y tiene punta de tal y así y así de, pues yo nada más quiero un plumín. Y la neta, pues yo siempre he conocido a estos como plumines, que son como plumones, pero chiquitos, ¿saben? También esta tijera, pero este es para papel. Otros cierres, otros dos cierres, todos son color beige. Los anteriores eran para chamarra. También una cinta métrica rosita. Este que es este, para quitar los hilos, se me olvidó su nombre. Ah, descocedor. Dos gredas, miren. Y ya, literalmente eso es todo. Ahí estos, no sé si se los enseñe estos cierres, que estos son los de chamarra. Eso es todo. Por ahora tengo este que es un lapicero, rosita que también tiene mi inicial, que es otra página que también hace bolsas. Entonces aquí puedo meter pues algunas cosas, ahorita que llevo poquitas cosas. Entonces este, aquí adentro. Bueno, por ahora sí me cubrieron todas las cosas chiquitas aquí. Es otro día. Hasta ya traigo mis garras. Ahí están. Bueno, quise enseñarles otras cosillas que me he comprado para la uni. No las compré ese mismo día, obviamente. Las fui comprando poco a poco, pero fue dentro de estos últimos meses. Lo primero fue mi iPad. Tanto que les estuve hablando en este video del bendito iPad, porque yo no quiero hacer apuntes en papel. Aparte creo que por mi carrera es como que más factible aquí, que no tiene pila. Yo me compré el iPad Air de quinta generación. Siento que es un buen tamaño para pues poder ver lo que estás escribiendo, para poder dibujar y bla, bla, bla. Ahorita no prende, pero pues es esta. Y la funda la quise pedir como en este tono, cremita, beige, hueso. No son los mismos tonos, para que entiendan más o menos. La verdad, la aplicación que voy a usar para hacer mis apuntes cuesta, cuesta 200 pesos por un año, pero puedes comprarla para toda la vida. Pero quiero ver si me funciona. Yo creo que sí, es la aplicación que todo mundo recomienda. Y aparte mi novio ya la tiene instalada, comprada y la usaba para sus clases. Entonces a veces me la prestaba para yo hacer mis tareas. Entonces creo que para el precio está bien, porque es como si compraras un cuaderno. El iPad me la compré en paliazo de hierro a un súper descuento. Creo que estaba a 2 mil pesos abajo. Y la funda me la compré en Amazon, por si les interesa. Y también me compré un Apple Pencil, que este no es el Apple Pencil de Apple. Porque creo que el de Apple está excesivamente caro. Pero literalmente esto es un Apple Pencil. Miren. Igual se carga aquí al lado del iPad. O sea, así es como se carga. Tiene imán, miren. Aquí se prende. Es de la marca Gojo Doc. No sé si se diga así, pero se las voy a estar mostrando. Ay, a ver si se ve. Esta marca me la recomendó mi papi, porque él ya tenía un iPad, él ya tenía uno de estos, pero un poco más viejito. Y ya tenía un teclado. Y él me dijo que él investigó y que esta marca es muy compatible con los productos de Apple. Entonces me lo recomendó. Y la verdad ya llevo varios meses usándolo, a pesar de que es que fui comprando como cosita por cosita para no endabeudarme. Y la verdad ya lo llevo usando bastante y súper bien. También trae sus puntillas de repuesto. Igual tiene que buscar pues que sea compatible con su iPad, con su generación. Y también me compré un teclado. Es de la mismita marca. Por cierto, este teclado lo conseguí en Mercado Libre y el Apple Pencil en Amazon. Pero pues son de la misma marca. Todavía está en su cajita porque pues todavía no lo uso aparte. Es blanco. Este es blanco. La funda es un poquito más hueso. Precioso, precioso. Me encanta. Además es de imán. Lo que quiere decir que, o sea, no es como una funda como tal. O sea, literal, la sacas de su funda y la pegas aquí el imán. Miren, así se pone y acá se puede doblar. Y ya, te pones así en el escritorio. Conexión a Bluetooth y este también tiene su cable para cargarlo. Pero la neta está súper bien. Y ya, si lo quieres cerrar, igual. Y por último, sin esto yo no podría sobrevivir. Ok, yo les he dicho muchas veces, yo no estoy cerrada a ser nuevas amigas, a ser nuevos amigos. Pero hay veces en que uno necesita su propio espacio. O sea, sí, o sea, voy muy, muy, muy abierta a ser amigas. Pero pues hay veces en que no van a estar. Hay veces en que yo voy a necesitar mi propio espacio. Hay veces en que chance me tendré que quedar más tarde en la escuela. Entonces... Me compré unos audífonos. Estos son los Sony WCH720N. Es que yo investigué un poco por TikTok. Ya saben, nuestra fuente ahorita es TikTok. Estaba entre estos u otros un poquito más caros. Que son creo que unos después de estos. La única diferencia es que esos estaban muchísimo más grandes. Se me veía una cabezota. Y que en la parte de aquí le puedes hacer así. Y era como touch. No me gustaron nada estéticamente. Y sí dije, si la única diferencia es que puedo hacer esto, prefiero estos. Aparte, los otros no había blanco. Yo sé que todos mis accesorios ahorita están siendo blancos. Pero es que no me gustan los colores muy... Prefiero blanco, negro, gris. Entonces, estos me habían gustado mucho. Y gracias a Dios, solo quedaban unos. Estos también los encontré en descuento Palacio de Hierro. Casi, casi a mitad de precio. Pero muy baratos, la verdad. Y tienen una cancelación de ruido muy buena. Es lo que yo también buscaba. Y estos sí, se me ven un poco grandes. Pero pues, no nada exagerado. Los otros, se los juro, sí era algo muy exagerado. Y pues, quise unos así. Hace mucho quería unos de diadema. Tenía otros Airpods. Desde ahora quería unos así. Y pues ya. Esas fueron las compras. La neta, a mí me está emocionando mucho poder compartirles esta nueva etapa. Porque ustedes saben que son parte de mí. Ustedes son mis besties. Cada vez que me ponen en TikTok de que... Ay, Sofía, es que siento que eres mi amiga íntima. Los somos. Los somos, bebé. Los somos. Me encanta compartirles todo lo que pueda. Porque a veces me encantaría compartirles más. Díganme qué más cosas les gustaría ver. Ya voy a entrar. Probablemente, si quieren vlogs. Ya cuando agarro un poquito más de confianza. Les puedo empezar a grabar vlogs. Pero igual, síganme en mi TikTok. Y en Insta. Más en TikTok si quieren. Voy a estarles compartiendo pues mi día a día. Entonces, bueno, lo más que pueda también. En TikTok igual les quiero grabar vlogs. Porque siento que es un poco más práctico. Pues ir grabándoles vlogs con mi teléfono. Poder editarlos ahí. Que con la cámara. Entonces, acá de vez en cuando les puedo grabar lo que ustedes me digan. Pero vayan a seguirme allá de todas formas. Las amo.